Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos, mi nombre es Miguel Arcilas, soy misionero de Palabra de Vida sirviendo en Estados Unidos. Para mí es una alegría poder acompañarte el día de hoy con el comentario de la Hora Silenciosa. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos capítulo 22 versículos del 17 al 30. Yo voy a estar utilizando la nueva traducción viviente para poder estar haciendo algunos comentarios acerca del pasaje. Este pasaje lo vamos a dividir en tres partes. Del 17 al 21 vamos a ver la misión. Cómo Dios llamó a Pablo, a qué lo llamó y por qué hacía lo que hacía. Número 2, versículos del 22 al 29. Vamos a ver las reacciones y la apelación. Cómo Pablo va a utilizar las diferentes circunstancias a fin de proteger el mensaje, el mensajero y la misión que tenía. Pero número 3, en el versículo 30 vamos a ver la acusación que va a ser la plataforma para la gran oportunidad de llevar el evangelio a donde aún no había llegado. Es decir, a las diferentes esferas, tanto políticas, militares, sociales, religiosas, que aún faltaba por alcanzar con el evangelio. Por eso, el día de hoy vamos a estar aprendiendo algunas verdades que van a ser relevantes para el mundo que nos toca vivir. Para cuando tú tengas la oportunidad de compartir tu testimonio, puedas compartir tu historia, puedas hablar acerca de por qué haces lo que haces, puedas utilizar estas verdades que te van a ayudar. En los versículos del 17 al versículo 21 vamos a encontrar cómo Pablo va a utilizar ciertas frases que van a ser claves para poder crear puentes con su audiencia a fin de evitar el rechazo, pero crear la oportunidad de abrir las mentes, abrir el corazón, que le prestasen atención y pudiesen comprender que la misión que él estaba desarrollando, el llamado que Dios le había hecho, era el mismo llamado que Dios había hecho desde el comienzo a la nación de Israel para que todas las naciones pudiesen llegar a ser bendecidas y conocer la verdad de Dios. Comienza diciendo que él estaba de regreso en Jerusalén, estaba orando en el templo, tuvo una visión del Señor Jesús que le informaba que él tenía que salir de Jerusalén porque la gente de allí no iba a aceptar su testimonio. Él tiene una argumentación con el Señor donde le va a decir, pero Señor, todos saben acá lo que yo hice en cada sinagoga, cómo encarcelé, cómo golpeé a los que creían en ti. También habla acerca del impacto de la muerte de Esteban en él, porque él habla acerca de cómo él sostenía los abrigos de aquellos que habían en un momento dado apedreado a Esteban. Pero el Señor le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es interesante cómo él utiliza ciertas frases para poder identificarse con su audiencia y mostrarles que él no estaba haciendo nada extraño a lo que otros hombres de Dios habían hecho en el pasado. Es interesante que él va a utilizar el concepto de la visión, va a utilizar el concepto de la experiencia, pero sobre todo va a utilizar el énfasis en que el Señor lo llamó a hacer lo que él estaba haciendo. Y sabes, es algo sobre lo cual nosotros tenemos que aprender. La misión que tenemos, el compartir el Evangelio, el compartir nuestra historia de vida transformada por Cristo, no es algo que a nosotros nos ocurrió, no es algo que nosotros hacemos por hacer, no. Es la verdad de Dios que ha impactado nuestra vida y es la obediencia a esa verdad que nos lleva y nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. Número dos, es importante que tú y yo conozcamos a nuestra audiencia a la cual le vamos a ministrar. Le vamos a compartir esto para poder tener la oportunidad de corazones y mentes abiertas y no de obstáculos que limiten el mensaje tan valioso que tenemos que comunicar. Número tres, tenemos que aprender que cuando Dios nos llama, muchas veces vamos a tener dudas, muchas veces vamos a tener interrogantes como pasaba con Pablo, pero Dios nos invita a tener un diálogo. Y esa relación con Cristo es una relación increíblemente de amistad, de diálogo, de comprensión. Dios no nos rechaza ante nuestras inquietudes y nuestras dudas, todo lo contrario. Él está dispuesto a guiarnos y mostrarnos el por qué no y hacia dónde nos va a dirigir. Y déjame decirte algo, donde Dios cierra una puerta, Dios abre oportunidades, ya que te va a utilizar de acuerdo a quien tú eres, de acuerdo a tu formación, de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tu historial, para que llegues donde otros no pudiesen llegar. Pero sigamos adelante. Nos vamos a dar cuenta cómo en el versículo 22 dice que la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra te enviaré a los gentiles y todos ellos reaccionaron de una manera violenta, diciendo llévate a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron arrojando sus abrigos, puños al aire, polvo al aire. Ahora, ¿por qué reaccionaron tan violentamente? Y déjame decirte algo, tienes que estar preparado, porque cada vez que compartas el Evangelio, cada vez que compartas tu testimonio, tu historia, va a haber diferentes reacciones. Las reacciones que van a ver son como estas, reacciones de oposición, no lo puedo comprender, es ilógico, es algo inusual, es algo tonto, hay que eliminarlo. Pero, ¿sabes? Es interesante esto. Las reacciones que ellos tuvieron eran las reacciones de es imposible que Dios pueda amar y salvar a todos. Número dos, la reacción de ellos les era ofensiva. ¿Por qué? Porque no lograban comprender que Dios pudiese amar a todos y brindarles la oportunidad a todos. Número tres, para ellos era imposible pensar que Dios pudiese hacer un solo pueblo de todo tipo de personas. Pero, ¿sabes? Podemos tener ese mismo tipo de reacciones nosotros hoy en día cuando no acompañamos a los que van a la obra, cuando comenzamos a criticar, a cuestionar a aquellos que hacen la obra, como cuando estamos inactivos, sin compartir la verdad de Dios. Y también, ¿sabes cómo? Cuando nosotros podemos decir que solo a esto les voy a hablar porque ellos iban a escuchar, pero estos no. Y, ¿sabes? Hoy en día, nuestra juventud, la gente de afuera, alrededor, no está cerrada al Evangelio. Están buscando la verdad del Evangelio. Están buscando la verdad. Pero necesitamos crear puentes para llegar a ellos y mostrarles que Dios los ama a todos. Pero sigamos adelante. Vamos a darnos cuenta que del versículo 24 al 29, Pablo va a hacer una apelación. Porque justamente estaban a punto de flagelarlo. Le iban a hacer lo mismo que al Señor Jesucristo. Le iban a causar un dolor tan grande que lo iba a dejar inhabilitado o probablemente lo iba a matar. Y él le hace una apelación y él va a decir, ¿es lícito hacer esto con un ciudadano romano? ¿Sabes qué significa eso? Pablo hizo uso de sus derechos civiles, legales, para su protección, pero sobre todo para la protección del mensaje y de la misión que Dios le había dado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día. Si queremos llevar adelante la misión, necesitamos estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, las leyes que van surgiendo, los derechos que tenemos a fin de llevar adelante la misión, proteger a los mensajeros, pero poder alcanzar a muchos con la verdad de Dios. Y terminamos el versículo 30. Y en el versículo 30 dice que lo llevan al Sanedrín a fin de acusarlo y escuchar por qué la gente estaba tan opuesta a él. Y sabes, aquí vamos a ver la gran oportunidad. Eso iba a sentar la base para llevar el Evangelio a otros lugares. Que el Señor te use para poder desarrollar adelante la obra de Dios utilizando todas estas verdades y que muchos puedan conocer la manera en cómo Dios los ama y cómo puedes ser transformados como transformó Dios también tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. Gracias.